Señor, acumular, cuando quieras en tu corazón alguna deuda con alguien que está cerca de ti, tu hermano, tu padre, tu hijo, tu vecino, alguien por ahí, ¿tienes alguna deuda o algún asunto pendiente? La expresión más inmediata y cara de la claridad que se actúa en las obras es la unión paterna de cada uno de los creyentes, con todos aquellos que profesan la fe, en el único Evangelio de Jesús, esta evidencia de comuniones recordadas del libro, de los hechos de los apóstoles, eran nacidos a escuchar la enseñanza de los apóstoles y a la unión paterna, en la acción del pan y en la oración, ¿por qué las primitivas comunidades vivaban con Jesús? ¿Por qué nosotros, que comulgamos y somos 20 mil o 30 mil o los que seamos, ¿por qué no vivamos al unísono para poder ver al alrededor? Pero, fíjate bien, hermano, los que están aquí en medio, no están solos, no están solos, allá al lado de ti está alguien, fíjate bien bonito, Señor, no me pusiste para vivir solo, me pusiste para vivir en sociedad, en comunidad, y todos somos los que nos vamos a ayudar a salvarnos, atrévete a mirar, atrévete a ser capaz de decir, Señor, aquí estoy, dame, toma mis manos, Señor, dame alegría, dame gozo, dame felicidad, para poder vivir, para poder ser uno con los demás. Entre las muy diversas obras de caridad, asume una especial importancia de actitud y obra caritativa con los pobres, según la enseñanza de Jesús, en la parábola del buen samaritano, este hombre acude en ese, porque cree y siente necesario, y para que está ahí tirado, caído, que ha sido herido, que ha sido robado, y lo lava, y lo vena, y lo cura, y lo lleva a su cabalcatura, y lo lleva a un mesón, y paga por él, así es el servicio, paga por ti, paga por mí, lava nuestros pecados, limpia nuestras inmundicias, el Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios que está en cada Eucaristía, conmúntalo, recibelo para que seas fuerte, el diablo te dice bien nerviosamente, oh, no convulques, no te confieses, al cabo vienes a caer, al cabo vienes a pecar, el diablo nos agarra de las orejotas y no nos deja acercarnos a este pan de vida, no nos deja acercarnos a este Señor, no nos deja ser hijos de Dios con propiedad, ser capaces de entendernos hoy de Jesús, Jesús, el canto lo dice, dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón, ábreme la herida de tu corazón, en cada Eucaristía, Cristo está presente, para ti, para mí, para que lo convulguemos, para que con su sangre daremos nuestros pecados, que tenemos protegidos, recibamos medicina de mortalidad, recibamos un antídoto contra la muerte, el que come mi carne, debe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, por eso, entiende el término de caridad, tener caridad es respetar al que piensa distinto que tú, aunque sepas que está equivocado, tener caridad es prestar tu tiempo para estar con quien te necesita, tener caridad es enseñar con cariño al que no sabe, tener caridad es desprenderse de algo tuyo en la vida de los demás, tener caridad es servicio a los demás, tener caridad es dedicación a los demás, luego luego te desesperas y dices, no, que no se puede, ya me voy, no, no, siempre le digo que no tome, siempre sigue tomando, pues persevera, 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 ser capaz de entender y comprender, cuando yo me muera y que llegue ante la presencia de Dios, me va a preguntar de todos aquellos con los cuales yo me crucé en el camino, pero nomás tú te pasaría, ¿quién te lo manda? ¿por qué no lo dejaste ir? Dios nos manda a un hermano, a una hermana, a un prójimo que está cerca de nosotros, y nosotros le unimos a esa posibilidad de hacer presente allí, porque el Señor nos lo dijo, todo lo que hagas con la piel más insignificante, a mí me lo hiciste, ah, caray, Padre Dios, allí está mi Señor, allí está tu Señor, en ese hijo, en esa madre, en ese pobre, en esa cartera, en ese malvado, lean, lean la obra de los miserables de Iperú, un hombre llega a pedir posada a casa del obispo, le da posada, le escriben a la roca de ropa, se va con muchas cosas, le cuenta la policía y le dice, ¿a dónde vas? Voy a mi casa, que lleva sal, me lo dio el obispo, que lleva sal, que va a muchas cosas del templo, y entonces le dice, te lo dio el obispo, vamos con él, van con el obispo, y entonces dice, obispo, usted le dio esto, sí, también te faltó esto y la ruta, también te faltó aquello, y dice la policía, es cierto, es cierto, el ratero se quedó sorprendido, y ahí se fue la policía, dice, ¿por qué no me relataste? Ah, porque Dios te puso en mi camino, pásale, ahora vas a empezar tu educación, ahora vas a empezar a conocer quién es Dios, y el obispo se convierte en su maestro, se convierte en su padre, se convierte en su guía, se convierte en aquel que lo restablece a la sociedad, y que deje de arroar, nosotros no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, fíjense en sus prenditos, cuando hay terminaciones, no hay quien cargue las imágenes, ya no quieren, parece ser que, parece ser que, se te baja, se te disminuye tu dignidad del don, como yo, don Flano, voy disparando una imagen, ándale amigo mío, gánate el cielo, gánatelo, porque esa imagen bendita, te va a santificar, la devoción, te va a ayudar, a hacer acepto a Dios, y acepto a los hombres, ándale, rájate y yo, no cargo, y no cargo, y no cargo, perfecto, aparentemente no pasa nada, ándale, pues a ver quien te chumpía, cuando te despejateando, a ver quien te chumpía, ándale, ándale, esa cultura moderna, que nos envuelve, y nos dice, no hagas caridad, no hagas obras buenas, según la nubaya feo, quien te lo dijo, quien te lo enseñó, si tener caridad, es ayudar a hacerse fuerte, al que es más débil, tener caridad, es dar amor, tener caridad, es poner al servicio, de los demás, este don que Dios te da, no te guardes, un don tan importante, para ti, recuerda, es mejor dar, que recibir, el que va, se enriquece, el que va, se ensancha, el que recibe, se siente, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de misericordia, da, da, a manos llenas, da, tan solo una mirada, porque una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador, el canto lo dice, y si tú miras a Cristo Jesús, Él te salvará, Él te convertirá, Él te redimirá, a ti, y a aquella persona, que tú miras, Señor, ilumíname, lo que debo pensar, ilumíname, lo que debo hablar, ilumíname, lo que debo de hacer, para no meter, las patas, tú me hiciste, para el bien, y yo ando, porque te ando, con el mal, Señor, ante ti, yo juré, que iba a ser fiel, y me fallara, la fidelidad, yo juré, que iba a amar, y soy Dios, mi pobre mujercita, no ves un capito, de ahí, bien sencillito, de acerjas, que vites, de arbolagas, para por ciento, tus arbolagas, para tus hijos, oye, pues si con mamote, nos van, hay tantas cosas, llamándote, vente a comer, ay papá, y vas, hasta que se pincha, pobre mujer, pues qué es tu tierra, si es capaz de entender, un hijo de mi mujer, también tiene dignidad, ella es mi prójima, porque es el amargato, ella como que se te mueve, ay, porque me desates, ay, si yo te he llevado este alto, ah, sí, mentirosote, esos que se pelean con sus mujeres, el día que se les muere a su mujer, y él vendió un mariachi, por total, ya se murió su enemiga, ande, ande, no, no, padre, no es mi enemiga, y estos van, están peleando, para que están peleando, ten caridad, por tu propia casa, y al señor, que se te quite, los raranchudos, gestudos, tercos, te están diciendo, el doctor, con su diabetes, no debe comer esto, aquello, broto, tu mujer, te están diciendo, que va a comer más esto, que va a comer más lo otro, párate, déjame, yo me digo, bueno, está bien, y luego ya te vas bien, malote, ay, me estoy muriendo, ahí va tu mujer a su mesa, a tenerte, a tenerte, y si te recuerdas, y te dice, ya ves, yo te dije, no me digas mal, no hagas eso, no, sé capaz, de dar a los tuyos, la calidad, este don tan hermoso, que Dios nos dio, de hacer calidad, el que hace calidad, en realidad, le está poniendo, sal a la tierra, sal al mundo, sabor a la vida, dime tú, dime tú, cómo te sientes, ahora verás, el día que alguien se muere, que no me hizo calidad, nadie le va a ayudar, a cargar su cerebro, nadie, mejor parte, a los de la funeraria, para que vayan por ti, porque nadie va a ir a tu casa, no, 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 ándale, ándale, tú, ¿cuántos has visto morir, y te vale, te vale, te vale, que se muere, o se murió, que se muere, o se murió, ándale, ándale pues, ándale pues, el día que tú te muere, ni quien vaya, nadie nos acompañó, ah, ¿por qué? pues porque son egoístas, o porque son bien queridos, chocosos, el católico no debe ser chocoso, el católico debe ser la persona más diva, y asusta, y feliz, y generosa de la vida, el católico debe ser aquel que dice, buenos días, toño, buenos días, fan, cómo amaneció chulita, cómo está petita, mi chiquita, cómo está chula, preciosa, le traje una sopita, le traje un aceitito, hombre, que me haría por encima, no, más algunos amanecen diciendo, ¿cuántos millones voy a ganar hoy? ¿cuántos miles? ¿a quién no voy a hacer tal lugar? ¿cuántos centavos tienes? guardados, ¿cuántas tierras nomás? dices, la compra con un terreno, la tengo acá, la tengo acá, la tengo acá, nomás pregúntate, ¿ya compraste en el cielo siquiera un pedacito de tierra? ¿un pedacito de lugar en el cielo? ¿ya lo compraste? aquí tienes todo comprado, y compras, y compras, y compras, ¿eh? has de decir, y donde no vaya el perro, has de decir, ¿eh? pero cómprate en el cielo, ¿con qué? con obras, obras, obras que te den el cielo, la vida eterna, y no que te pongas en el panquil, no más en olvido, ser capaz de entenderlo, busca al coracero, busca al desnudo, busca al enfermo, busca al encarcelado, busca al que se roba, busca al niño, aún no nacido, chachos de porra, malvados, hombres que tienen que ver con una mujer, y luego que les dicen que están embarazadas, yo no sé, yo no sé, tú verás como le haces, tú verás, malvados, están colaborando a un aborto, están colaborando, puede ser un aborto, están colaborando a dejar a un niño sin padre, a una madre, de respuesta, a que todo el mundo lo rique, pues ya tuvo uno, y le buscara al otro, y le buscara al otro, ¿qué desgavetes hacernos tú? pudiendo vivir en paz, pudiendo llevar la fiesta en paz, a lo que démos la división, que le demos el pleito, si Dios busca la unidad de su pueblo, el diablo busca la división, si Dios busca la paz, el diablo quiere la guerra, si Dios busca la luz, el diablo quiere tinieblas, ¿de qué lado estás hermano pederino? ¿de qué lado estás? ¿de la luz o de las tinieblas? ¿de la verdad o de las mentiras? ¿de qué lado vives? cada día, aprovecha esta predilinación, aprovecha para decirle, señora y madre mía, de te viac, aquí estoy de vuelta, soy tu hijo que viene cargando, una vida que no encuentra, sosiego que no encuentra paz, porque mis pecados son muchos, y la broma, porque mis pecados, me recuerden la conciencia, madre mía, no me dejes volver a ese hogar, y ser el mismo feo que antes, con ser de volver a ese hogar, para hacer sal de mi casa, para hacer luz de mi hogar, para hacer luz de mis hijos, luz de los míos, concédeme la vida, concédeme la salud de los míos, señor, para recomponer, restituir, todo el tiempo que he perdido, en tanto mal gesto, mal humor, en tanto tiempo, que le quito a mis hijos, diciendo, tengo mucho que azar, y los hijos, y los hijos, yo no sé, algunos, algunos se juntan, es bueno, es válido, y no lo critico, algunos se juntan, a jugar los miércoles, los martes, a las 7, ocho de la noche, se juntan por ahí, está bien, está bien que se junten, que bueno, de esa manera se disparen, esa manera se destrezan, que bueno, pero también se deben de juntar pelados, para decir, oye, allá está una mujer que es la viuda, allá está un pobre enfermo, vamos a llevarle una despensita, ¿ah, verdad? ¿ah, verdad? así como se juntan para jugar, júntense para hacer la caridad, júntense para hacer la caridad, no tengo tiempo, cada quien sabe, cada quien sabe sus prioridades, cada quien sabe, a qué le está apostando, el Señor Jesús nos dice, cuando hagan a estos hermanitos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron, por eso, nos sentimos interpelados, y juzgados, por las palabras inteactuales, de San Juan Fisóstomo, ¿quieres elevar a honrar el cuerpo de Cristo? no confíntas, no confíntas, que esté desnudo, no confíntas que el cuerpo de Cristo esté desnudo, no confíntas que el cuerpo de Cristo esté abriendo, no confíntas que el cuerpo de Cristo esté solo, no confíntas que el cuerpo de Cristo esté triste, detenido, tú tienes manos, tú tienes vida, tú tienes mucho que hacer, Papá Benedito nos dio ese documento muy hermoso, servicios de la calidad, y cada obispo en su diócesis lo implementa hay una carita ciudadana, hay una carita parroquial, hay muchas acciones a través de la iglesia organizadamente para llevarnos a los católicos a organizar la calidad cuando en un país pasa y sucede una catástrofe, la iglesia católica se hace presente a través de caritas cuando en la parroquia hay que decir traiga despensa a los más pobres de aquel desgaste que hubo por allá en tal lugar y la iglesia lo hace llegar ¿qué quieren con hijas? ¿qué quieren Europa? la iglesia lo hace llegar la iglesia como institución, pero no pasa nada si tú como familia eres capaz de decir, el Papa Francisco lo hizo el Papa Francisco invitó a cenar a su casa del Vaticano a los más pobres de la calle se puso a juntarlos, uno, dos, tres, cuatro todos los pobres los llevaron a su casa y se proponía, y se lo con los más pobres ¿tú cuando invitas a alguien a tu casa a cenar? ¿cuándo no? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? bueno, si quieran lo olvidaste pero si quieran lo quieres o no por tantito dices y acá, alas con un pedacito a que le lleves a la doña que está solita no, 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 muchachito mando a un muchachito y el muchachillo ¿y a ti para qué me mandas? para que aprendas para que aprendas y tú que hay que hacer calidad pero mira, no vayamos para lejos hay algunos aquí presentes que a su mamá misma a su mamá no le dan nada no le dan nada trabajan tienen sus sentaditos llegan de trabajar muy cansados pero antes de llegar a su casa pasaban por el puesto de paquitos y compraron brindas y tacos de pastor se los guardan debajo del subaco y llegan con su mamá ya llegué hijo, ¿te vienes a comer? ay, mamá, no tengo hambre me voy a dormir ¿cuándo dormir? se encerró en su cuarto y se comió sus brindas y sus tacos de pastor solo y su madre se quedó con los cebolitos por ahí que tenía ay, ay, ay hay algunos que no le dan a sus papás nada tú ay, ¿a poco es mi obligación? sí el bien hecho a los padres no quedará si se comprensa dice las sagradas escrituras haz calidad con tus papás, hombre ¿lo ves que está mi hijito chinguelito? pues párale sus dientes ¿lo ves que retira un bastón? pues párale su bastón no más te vasquea la garganta haz la calidad hermanito, piénsale piénsale que somos más frágiles que un cándaro y nos vamos a petatear un día y por lo mismo, Señor me quiero ganar el cielo Dios, dale vida eterna Dios, dale la felicidad dale la alegría y el gozo de ser cada día mejor hijo tuyo de ser capaz de ver que al lado de mí alguien va caminando y es que alguien tiene necesidades hermanos y hermanas que Dios los bendiga y guarde a todas sus familias gracias a todos aplausos 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 aplausos